Música Atraviesa uno de los momentos más espectaculares de su vida como emprendedora Su unión al grupo de trabajo Pharmacy está dando resultados millonarios y logros que siguen creciendo cada día Pero Gaby Espino no se olvida de lo fundamental, de las relaciones importantes en la vida que va más allá de lo material Es por eso que la también actriz quiso hacer un llamado importante a sus seguidores La artista venezolana se puso un poquito más seria para solicitar el apoyo para personas muy importantes en su día a día y en el de su familia Este fue el mensaje que compartió en su historia de Instagram Hay una persona muy importante para nuestra familia, la señora que está conmigo desde hace muchísimos años Que me ayuda con mis hijos, es mi amiga, ella es parte de la familia y su primo tuvo un accidente muy grave en Venezuela Estamos tratando de recolectar ayuda para enviarle Las cosas en Venezuela están muy mal, pues en el aspecto económico, peor, pero bastante seria la cosa Detalló preocupada, Gaby aportó toda la información necesaria en su perfil para que, entre todos los que quieran y puedan, se le pueda atender en una mano ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!